Bienvenido a tu clase de Excel Principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta Pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos, tenemos por aquí un listado de productos y unos valores. Como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo o control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango. O también control, shift abajo para poder seleccionar. O simplemente, shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionarlo. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control, shift abajo para volver a seleccionar. Control, C. Aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado, o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado u ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control, C. Y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta, de transponer. Automáticamente, observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control, C. Y luego podemos pegar con control, V. Y aquí en nuestro asistente de pegado, vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Y listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera, entonces, estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero, yo lo quiero en dólares. El segundo, en porcentaje. En todo caso, me aparece 2,000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después, cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado que, por cierto, habíamos guardado en el video anterior. Kilómetros. Otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que, al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando, entonces, algunos métodos de formato, por ejemplo, alineación color, tamaño de texto, tipo de fuente, etcétera. De esta manera, como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores, de esta manera, me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas, con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar. Control-C. Me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego Control-V. Y automáticamente, ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato, es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo. Vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar este. Miren, valores. Este pegado en valores nos permite borrarle el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino, que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla simple, predeterminado por parte de Excel. Y finalmente, podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen. Para lo siguiente, observemos. Nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente. Observemos. Este que tenemos aquí, imagen vinculada, al pegarlo podemos aumentar su tamaño y ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares. Observe cuando yo le doy Enter. Automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar, así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!